Listo contentos de estar en la casa de Dios Dense un aplauso otra vez por estar aquí el día de hoy Y algunos dicen hey es los últimos miércoles del año Puedo quedarme y hacer mis últimos compras que tengo que hacer Pero ustedes están aquí so awesome, awesome por estar aquí en esta noche Y especialmente porque estamos abriendo la Biblia juntos En algo muy importante de la anticipación de la venida de nuestro Señor Jesús Lo que consideran muchos adviento, la temporada de Erwin como dicen en inglés Adviento viene de la palabra latín que aprendimos la semana pasada Adventus que habla de la segunda venida o la aparición de nuestro Señor Jesús Y hay dos advientos, dos venidas la primera es la encarnación El domingo 25 de diciembre estaremos celebrándonos solamente esa venida Donde Él viene en forma humana como un bebé, nace de una madre Crece, vive una vida perfecta, obediente, ofrece el perfecto sacrificio Cumple su misión como hemos estado estudiando el domingo en Juan Muere en la cruz y provee el perfecto sacrificio para la humanidad Para los pecadores y no solamente ofrece su sacrificio Pero también asciende y está a la mano derecha del Padre Gobernando todavía todo lo que está sucediendo aquí No se ha olvidado de nosotros y lo más importante es Que Él va a regresar, o sea el cristiano vive en la anticipación Post cruz, pre segunda venida de Cristo Eso es lo que estamos viendo entonces la Navidad en sí nos recuerda De que Jesús va a regresar, Él vino una vez como lo prometió En el Antiguo Testamento como ha sido prometido por los profetas Y es lo que hemos estado estudiando esta última semana Pero Él regresa otra vez por su gente Esa es la anticipación del cristiano Por eso tenemos esperanza verdad, por eso tenemos gozo Porque aunque todo se ve terrible en este mundo Sabemos que la luz de Cristo Jesús pronto va a alumbrar En medio de la oscuridad Así es que esa es nuestra anticipación Por eso tomamos una pausa de nuestro estudio De el movimiento carismático Hemos tomado esa mini pausa hasta el próximo año Cuando regresamos en el movimiento carismático Pero ahorita simplemente estamos anticipando esto Que mi meta en estas noches es proveer un mini estudio Acerca de cómo esperar en Dios Cómo esperar en la segunda venida de Cristo Jesús Y no hay mejor forma que verlo a través de las escrituras Especialmente en un pueblo que no tuvo el privilegio Como nosotros de ver a Jesús físicamente Ponte a pensar todo el Antiguo Testamento Todo ese tiempo desde Adán Hasta todos los profetas y salmistas Todo ese, esa gente anhelaba ver el Mesías prometido Lo anticipaban ver, lo deseaban ver Querían conocerle porque miraban su situación alrededor Como vamos a estudiar el día de hoy en Isaías La división del reino de Israel con Judá Todas las guerras, todos los pueblos Los exilios que iban a existir en esos tiempos Todo eso traía más opresión sobre la gente de Dios Y toda esta gente anhelaba ver la raíz De la rama del árbol de David Que se iba a establecer sobre ellos para gobernar Como el rey pero no un rey típico o normal Sino un rey grandioso Y ellos anhelaban ver eso y nunca lo alcanzaron A ver, al menos por la fe Que lo pudieron ver por la palabra de Dios Que les dio fe a muchos de los santos En el Antiguo Testamento Ahora ponte a pensar los del Nuevo Testamento Algunos especialmente los apóstoles Podían testificar que vieron a Jesús Vieron al Mesías De hecho hemos aprendido esto el domingo pasado En la tumba vacía Los discípulos van a empezar a ver Que la tumba está vacía Entonces la persona que ellos siguieron por fe Por tres años en realidad si era el Mesías Lo siguieron creían Pero ahora Dios en la resurrección Les demuestra con toda claridad Y si bien es este domingo vamos a aprender Acerca de cómo se reveló a María Magdalena Y luego a los apóstoles Y luego al que dudó Tomás Y se les demuestra físicamente Para que puedan ver y tocar Y saber que este si fue el Mesías Y lo vieron Y no solamente lo vieron Pero también lo vieron ascender Y escucharon que Él iba a regresar Entonces los santos del Antiguo Testamento No alcanzaron verlos Los del Nuevo Testamento Ese periodo de 30 años 33 años Lo pudieron y lo alcanzaron Ver y conocieron firmemente Que Él fue el Jesús Y por eso son ellos los apóstoles Porque después de ahí No hubo otra manifestación física De nuestro Señor Jesús Pero la iglesia entonces como vive Ninguno de nosotros hemos visto a Jesús La iglesia no vive Por una revelación física De la imagen de Cristo Jesús Ahora tenemos mucha práctica En nuestras religiones antiguas No en el catolicismo En aún los testigos de Jehová Y los mormones tienen imágenes Y aún los judíos tienen imágenes Que representan probablemente a Jesús Para algunos Jesús es blanco Con ojos azules Y luego dicen no, no, no Jesús es como nosotros Morenitos y con ojos negros Pero hay muchas diferencias En la imagen de Jesús Pero nadie sabe Porque no lo hemos visto Pero esa es la gloriosa Impacto de la iglesia Y su anticipación De que aunque no lo hemos visto Lo hemos visto en la palabra de Dios Y ha sido la revelación De la gloria de Dios Y por eso confiamos Por eso le amamos Y por eso lo esperamos Y deseamos que Él regrese Para restaurar todas las cosas otra vez Entonces durante este tiempo Hemos estado estudiando Isaías capítulo 9 Si tienes tu Biblia Ábrela a Isaías capítulo 9 Es una de las profecías De mayor impacto Acerca del Mesías Y para entender el peso De esta profecía Hay que entender El contexto de la profecía Y todo lo que está rodeando Estas palabras del profeta Isaías Pero miren nomás Otras vamos a leerlo Junto para ver el peso De esta hermosa profecía Que nos habla Y nos señala Y nos apunta Hacia el Mesías Dice así el capítulo 9 Versículo 1 en adelante Pero no habrá más melancolía Para la que estaba en angustia Como en tiempos pasados El trato con desprecio De la tierra de Sabulón Y la tierra de Neftalí Pero después la hará gloriosa Por el camino del mar Del otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo que andaba en tinieblas Ha visto gran luz A los que habitaban En tierra de sombra de muerte La luz ha resplandecido Sobre ellos Multiplicaste la nación Aumentaste su alegría Se alegraron en tu presencia Como la alegría de la cosecha Como se regocijan los hombres Cuando se reparten el botín Porque tú Quebrarás el yugo de su carga El báculo de sus hombros Y la vara de su opresor Como en la batalla de Madillán Porque toda gota Que calza el guerrero En la fragor de la batalla Y el manto revolcado en sangre Serán para quemar combustible Para el fuego Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Nos ha sido dado Y la soberanía Reposará Sobre sus hombros Se llamará su nombre Admirable consejero Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz El aumento De su soberanía Y de la paz No tendrán fin Sobre el trono De David Y sobre su reino Para afianzarlo Y sostenerlo Con el derecho Y la justicia Desde entonces Y para siempre El celo Del Señor De los ejércitos Hará Esto Esto es lo que esperamos Y sabemos Y sabemos Que va a pasar Porque dice El celo Del Señor De los ejércitos Lo hará Verdad Si Dios dice Que lo va a hacer Que va a suceder Va a suceder No es como Cuando tú dices Vas a perder peso En el año 2023 I'm going to do Voy a bajar Yo sé Y lo voy a hacer Y no bajas nada Más bien aumentas O sea No es como Nosotros Dios Por eso Cuando esperamos Tenemos toda Confianza En que Él Va a hacer Lo que Él ha prometido Es difícil Vivir Una vida En lo natural Pablo En la Iglesia De Tesalónica Algunos Empiezan A dudar Acerca de la gente Que murió Algunos de sus Conocidos Y están tristes Pablo Lo que va a pasar Con ellos Y Pablo Nosotros no lloramos Como aquellos Que no tienen Esperanza Esa esperanza Está en la resurrección Y les señala La resurrección La señala Que vamos a Enfrentarnos Y conocer a Jesús En el aire Los muertos Primeros Que murieron En Dios O sea que Hay esperanza Para un mundo Debilitado Por pecado Pecado Gobierna Porque el príncipe Del mundo Está reinando Temporalmente Sobre Su tierra En este caso Por eso cuando Hay un establecimiento De una nueva Tierra Y nuevos cielos Esta tierra Que conocemos Hoy día No va a existir Nuevo Todo va a ser Nuevo Y aún tu cuerpo Va a ser Nuevo Durante Durante Estos Tiempos Entonces Que sentimos Dolor Queremos Llorar Tenemos Tristeza O cualquier Cosa Que la opresión De este mundo Sabemos Que hay Un Dios Que vence El pecado Y que esto No va a ser Para siempre Lo que tenemos Que identificar Es que somos Peregrinos Sobre esta tierra Eso tiene que ser Para nosotros Lo constante Un constante Recordatorio De nuestro Estatus Aquí Como Illegal Aliens Por decir Esta no es Nuestra casa No es nuestra tierra No es lo que Dios Nos ha prometido Para nosotros Al final de cuentas Nada se va Con nosotros Cuando morimos Nada va a estar En nuestra tumba Y si va a estar En nuestra tumba O en el baúl Ahí se va a pudrir También como nosotros Mismos Este mundo No es para nosotros Y la anticipación De Dios Entonces nos recuerda Que Él va a establecer Su reino Otra vez Y por eso Estamos esperando Llega Llega el domingo El 25 de diciembre Y el gozo De celebrar Con nuestra familia Y regalos Que bueno Esos padres Pero no es lo único Es un momento De reflexión De hey Isaías Lo prometió Y llegó Pero también Va a venir Otra vez Así como lo dice Isaías Para por fin Terminar Con todo Para que por fin Reine El príncipe De paz Sobre esta tierra Simplemente vea Rusia Ucrania Y todo lo que estaba sucediendo Hace poco Y sabemos que No hay paz En la tierra Mucha Muchas cosas Que están sucediendo A nuestro alrededor Que anhelamos Esto Ya llegó Cumplió Con su primer Deber De sanar Los corazones De la humanidad Y establecer Un vínculo Para conectarnos Con nuestro Padre Celestial Por lo cual Fuimos separados Desde el inicio Con Adán ¿Verdad? Todos desde Adán Hemos sido separados Hemos sido enemigos De Dios Desde que nacimos Porque lo que sucedió Con Adán Fue la separación De la relación Con Dios Cristo vino La reconectó La estableció A través de la cruz Y su resurrección Entonces ya ese trabajo Se cumplió Ahora hay otro trabajo Para venir ¿Qué hacer? Y Isaías nos dice El Señor De los ejércitos Lo hará Y se va a cumplir Ahora Dentro del contexto Esto es impactante Porque el pueblo De Judá Va a escuchar Estas mismas palabras En este tiempo Alrededor del año 700 antes de Cristo 733 en adelante Durante este tiempo Ellos van a Escuchar esto Y lo van a poder Entender Algunos Pero fíjate Regresando al capítulo 9 Vemos entonces Toda esta luz Y paz Y un nuevo rey Establecerse En medio de algo Que ha estado ocurriendo La semana pasada Terminamos Investigando un poquito Del capítulo 8 Cuando Ya están En preocupación Por los errores Del rey De buscar otro favor Del reino De Asiria Y viene Asiria Y les ayuda Por un momento Pero luego Asiria Es el destructor Que va a destruir A Judá Y en este tiempo Fíjate La respuesta De la gente En el versículo 8 Cuando ellos Al final El profeta Dice Fluirá con ímpetu En Judá Inundará Y seguirá Adelante Hasta el cuello Llegará Y la extensión De sus alas Llenará la anchura De tu tierra Oh Emanuel Ahí es donde Terminamos Dios con nosotros Oh Emanuel Aún en medio De esta tribulación De esta guerra Tú estás Con nosotros Y ese es el Constante Recordatorio Cuando el profeta Isaías Empieza a implementar Y hablarle A la gente Que está tan Pronta Para desviarse De Dios Les quiere Meter a ellos El temor De Dios En vez del temor Del hombre Fíjate el versículo 12 del capítulo 8 No digan Ustedes Es conspiración A todo lo que Este pueblo Llama conspiración Ni teman Lo que ellos Temen Ni se Aterroricen Allí El profeta Lanza Las palabras Para que El pueblo Llegue En confianza Hacia su Dios Y luego Dice el versículo 13 Al Señor De los ejércitos Es a quien Ustedes deben Tener Por santo Sea Él Su temor Y sea Él Su terror Para Isaías Y la palabra De Dios No deben De temer A la gente Al pueblo De Asir Y así Son violentos Son rudos Son problemáticos Y son Muchísimos Nunca van A poder Ganar Don't be Afraid Of them Ellos No son Su mayor Preocupación Porque de hecho Ellos están Trabajando Bajo el plan De Dios Es lo que le Acaba de decir En los versículos Antes El profeta Isaías Dios los Mandó Así es que Ellos No son Tu problema Tu deber Es temerle A Dios Poner tus ojos En Dios Y saber que Él Es aquel Que va A arreglar Las cosas Y él es el que Está encargado De todas Las cosas Isaías Entonces pone La vista La mirada De la gente En Dios Cuando aún El incremento De la gente Hacia la inclinación Política Y de poder Era tan fácil Simplemente Aliarse Con los enemigos De Dios Así como lo hizo Judá Con Asiria Pero Isaías Los llama A enfocarse En la grandeza De Dios Y luego Les recuerda Que no solamente Ellos Pero el mundo Va a caer Bajo el juicio De Dios Pero fíjate La hermosura La poesía Y la profecía En medio De todo eso El versículo 14 Entonces Él vendrá A ser Santuario Pero piedra De tropiezo Y roca De escándalo Para ambas Casas De Israel Y lazo Y trampa Para los Habitantes De Jerusalén Es hermoso Ver en el versículo 14 Que el Emanuel Del versículo 8 Va a ser El que va a proveer Ese santuario Para su gente Pero Pablo Utiliza esto En primera De Corintios Utiliza este Versículo También porque Igual que en el Tiempo De Isaías Aquellos De las dos Casas Está hablando De Israel Y de Judá No todos Van a confiar ¿Por qué? Porque hay algunos Que van a ver Lo natural Y la grandeza De Asiria Y la grandeza Del problema Y la grandeza De lo que viene En contra de ellos Y van a decir Keep your God No queremos Conocer Acerca de Dios Y por eso Él dice Para muchos Esto va a ser Piedra de tropiezo Porque van a escuchar Y van a Van a poder Sentir la voz De Isaías Profetizándoles A ellos Y van a decir Yeah right Dios no ha hecho Nada ahorita Que me va a hacer Creer que va a hacer Algo después Entonces Aún en ese tiempo La voz La palabra De Dios La palabra De Dios En el Nuevo Testamento Se cumple En la persona De Cristo Jesús Al igual En los dos casos Van a ser Piedra De tropiezo Pero para su gente Va a ser Un santuario Lugar De reposo Dios con nosotros Un lugar Donde la presencia De Dios Es palpable Donde Podemos Vivir Donde la gente Puede Conocer Y entender Y sentir La grandeza De Dios Imagínate El concepto De un santuario Un lugar De seguridad Un lugar De Cuando vienen Los Personas De diferentes Países Que están Corriendo De Centroamérica Buscando asilio Y buscando un lugar Un santuario Que alguien Que los Agarre Y los Proteja Esto es Lo que está Sucediendo Con el Pueblo De Dios Y Dios Constantemente Les recuerda Que Él Va a proveer Este santuario Él es El que Lo hace Porque Quieres Correr Hacia Otros Lugares De auxilio Temporal Busca Para Isaías La palabra Es Busca A Dios Busca Su santuario Métete Al santuario De Dios Y ahorita Vamos a ver Cómo lo van A hacer Pero Dios Es el que Lo provee Y luego En medio De este Concepto De santuario También Dios Les da Una advertencia A este Pueblo Recuerden Lo que Estudiamos Si no estuviste Aquí la semana Pasada Escuchen Un poco Lo que Estábamos Viendo El contexto Es mucho Para poder Otra vez Resumirlo Pero Hay muchas Cosas Que están Haciendo Mal Israel Y También Judá Están Haciendo Muchas Cosas Malas Hay Una División En el Pueblo Y Muchas Cosas Malas Y Muchos Problemas Israel Acaba De ser Invadido Va a ser Destruido Por Mismo Asiria Y Ahora Asiria Viene En Contra De Judá Y Durante Este Contexto Parte De la Razón Por Cual Están Haciendo Es Porque Isaías En El Capítulo 2 Les Está Llamando Al Pueblo A Regresar A Dios Porque Han Postrado Bajo Otros Ídolos Han Tenido Su Religión Separada De Dios Entonces El Dilema Ya Estado Ahí Dios Envía Asiria Para Castigar El Pueblo Pero Aún En Medio De Ese Castigo Aquí Vemos En El Capítulo 8 Que Hay Un Santuario Que Dios Va A proveer Para Aquellos Que Confíen En Dios Pero Fíjate Dios Trae La Advertencia Vean Conmigo El Versículo 16 A tal Testimonio Sella La Ley Entre Mis Disípulos Dice Dios A Isaías Aguardaré Al Señor Que Esconde Su Rostro De La Casa De Jacob Si A Él Esperaré Yo Y Los Hijos Que El Señor Me Ha Dado Estamos Por Señales Y Prodigios En Israel De Parte Del Señor De Los Ejércitos Que Mora En El Monte Sion Y Cuando Les Digan Consulten A Los Adivinos Y A Los Espiritistas Que Susurran Y Murmuran Digan No Debe Uno Un Pueblo Consultar A Su Dios Acaso Consultará A Los Muertos Por Los Vivos A La Ley Al Tal Testimonio Si Ellos No Hablan Conforme A Esta Palabra Es Porque No Hay Para Ellos Amanecer Y Pasarán Por La Tierra Oprimidos Y Hambrientos Y Sucederá Que Cuando Tengan Hambre Se Ennojarán Y Maldecirán A Su Rey Y A Su Dios Volviendo El Rostro Hacia Arriba Después Mirarán Hacia La Tierra Y Verán Tribulación Y Tinieblas Lo Lo Sombrio Y La Angustia Y Serán Lanzados A La Oscuridad Juicio Juicio De Parte De Dios ¿Por Qué? Porque No Solamente En Todo Esto En Toda Esta Tribulación Que Viene Se Va A Rendir El Pueblo Se Va A Doblar Ante Dios Va Entrar Al Santuario No ¿Qué Van A Hacer Algunos Van A Ir Con Espiritistas Van A Ir Con Aquellos Que Consultan A Los Muertos Para Que Les De Dirección A Los Vivos Y Luego Cuando Van De Mal En Peor Que Dice Van A Voltear Hacia Arriba Y Le Van A Hacer Así A Dios Cuántos De Nosotros Hemos Una Vez Hecho Man God Why Dice Van A Voltear Se Van A Enojar Volviendo Su Rostro Hacia Arriba Se Enojarán Y Maldicirán A Su Rey Y A Su Dios Y Luego Verán Tribulación Tinieblas Angustia Y Serán Lanzados A La Oscuridad Ese Es El Castigo Pero Antes Versículo 14 Dios Dice Yo Tengo Un Santuario Para Ustedes Hay Un Santuario Emanuel Establece Un Santuario Para Su Gente Una Vida Sin Dios El Profeta Está Diciendo Es Una Vida De Destrucción De Dolor Y De Oscuridad Cómo Ir a Consultar A Espiritistas Es Increíble Ver Todavía Que Esto Sucede Hoy Día En El Periódico Y Y Y La Astrología Y Las Estrellas Mírate Yo Soy Un Leo Yo Soy Un Eso Y Yo Por Eso Vemos Y Consultamos Estas Cosas Cuando Tenemos Un Dios Que Nos Provee Un Santuario Pero Pero La La Gente De Dios Que Se Encuentra Aquí Por Eso En Esos Versículos Antes Vemos Que Para Algunos Esto Va Ser Una Piedra De Tropiezo No Van A Querer Creer En La Palabra de Dios No Van A Creer Que Dios Va Establecer Un Santuario Pero Para Aquellos Fíjate El Versículo 17 Si Lo Pasaste Rápido Dice El Versículo 17 Aguardaré Al Señor Que Esconde Su Rostro De La Casa De Jacob Si A Él Que Dice A Él Esperaré Que Algunos Van A Ir Con Los Espiritistas Algunos Van A Ir Con Los Enemigos De Dios Para Buscar Auxilio Algunos Van A Ir Con Otras Personas Algunos Van Acudir A Sus Cosas Pero Yo Esperaré En Dios Buscaremos Su Rostro Le Buscaremos A Él Porque Sabemos Que Él Es El Único Que Puede Proveer Santuario Esto es Necesario Para Contexto Del Pueblo De Israel Que Está En Judá Que Está Sufriendo Toda Esta Devastación Porque Está Pasando Todo Esto Porque Tienen Que Pasar Por Todo Este Dolor Y En Medio De Todo Esto Hay Un Entendimiento Fuerte Con Aquellos Que Creen La Palabra De Dios Que Para Muchos Cristianos Aún Miles De Años Después Todavía Nos Cuesta Esperar En Dios Y Tenemos El Mismo Sentido En Algunos Creo Que En El Próximo Año Ya Vamos A Terminar Juan Y Vamos A Tener Un Minilibro Para Estudiar Antes De Entrar Otros Tres Cuatro Años En Un Libro Grande Vamos A Estudiar El Profeta Habacuc Y El Profeta Habacuc Responde Con Este Dios Hasta cuándo Hasta Cuándo Hasta Vas A Hacer Algo Hasta Cuando Dios Pero La Gente De Dios Entiende Que En Esos Momentos Uno En Vez De Voltear Su Mano Así Uno Dice Yo Esperaré En Dios Es difícil Es difícil Pero Voy A Esperar Voy A Poner Mi Confianza En Él Y Voy A Dejar Que El Santuario En Su Presencia Acoge Con Sus Manos Y Sus Brazos Y Me Sostenga Con Ese Brazo Fuerte Que Muchos Salmistas Conocían Que Como Escribe El Famoso Salmo 23 Esos Pastos Verdes Solamente Se En En La Presencia De Dios No Están En Otros Lados Están En La Presencia De Dios Y Esto Como Juicio Y Advertencia Entonces Para La Gente Es Para Recordarles Que Esto Es Lo Que Viene Devastación Hambre Desesperación Desolación Todo Esto Viene Pero Dios Está A la Distancia A punto De Aparecerse Aún Con Su Gente En Isaías Y Vienen No Como Un Rey Que Ellos Esperan Dentro Dentro Ese Tiempo Va A Venir Como Un Dios Soberano Como Un Rey No Típico De La Línea De David Pero Como Un Rey Soberano Cómo Va A Guardar La Gente Dios Cómo Los Va A Mantener Seguros Cómo Los Va Defender Fíjate Otra Vez Si No Lo Entendiste Si Lo Pasaste Rápido Conmigo El Versículo 18 Es Clave Yo Y Los Hijos Dice El Capítulo 8 Versículo 18 Yo Y Los Hijos Que El Señor Me Ha Dado Estamos Por Señales Y Prodigios En Israel De Parte Del Señor De Los Ejércitos Que Mora En El Monte De Sion Recuerda Que Los Nombres De Los Hijos De Isaías Eran Demostración De Juicio Eran Nombres Que Representaban Juicio Ellos Van A Ser Como Un Verdadero Testimonio Dice El Versículo 16 Ata El Testimonio Sella La Ley Entre Mis Discípulos Cuando Los Profetas Profetizaban Era común También Que Ellos Tenían Seguidores Y Discípulos Que Escuchaban Y Seguían La Voz De Dios Y Dios Les Dice En Primer Lugar Su Seguridad Se Va Encontrar En Su Conocimiento Del Testimonio Verdadero Y De La Ley De Moisés O sea Que Aún Antes Del Nuevo Testamento Y De Esta Confianza Total En Sola Escritura Del Nuevo Testamento Y De Buscar Las Escrituras Y Conocer La Palabra Dios A Través De Los Apóstoles En El Antiguo Testamento Ya Hay Un Anhelo Y Una Desesperación Para Mantenerse Firme En La Palabra De Dios Por eso Siempre Es lo Que Hacemos En Vida Abundante Regresar A La Palabra Estudiar La Palabra Conocer Más A La Palabra Y Si Yo Sé Que Es Muy Típico Hermano Durante Estos Tiempos De Totalmente Pues Hay Que Tener Diferentes Servicios Más Como Navideños Y No Más Unos Dramas Y Ok Yo Entiendo Es Bonito Ver Los Niños Cantar Que Padre De hecho Creo que Vamos A tener Un coro Bien Chido De Niños Pero Eso No Es Simplemente Nuestro Deber Cada Domingo Cada Miércoles Cada Vez Que Nos Juntamos La Palabra Debe Estar Al Centro Esto Es Lo Cosas Padres Para El Año 2023 Yo Recuerdo El Año 2020 Cuando Inició Todo En Enero Y Todos Los Profetas Como Siempre Salen En Sus Canales De YouTube Y De Enlace Y De Todos Y El Año 2020 Va A ser Un Año Glorioso Y COVID What Happened Bro Que Pasó Profeta Que No Viste Esto Hay Que Regresar A Números Y A Deuteronomio Hay Que Apedrearte Porque Tus Profecías Son Falsas Pero No No Podemos Hacer Eso Pero La Cosa Es En Que Vamos A Depender En Eso En Lo Que Te Diga Alguien Más En El Buenos Consejos De Otras Personas Y En El Ánimo De Otras Sigue Para Adelante Es Increíble Nuestros Consejos Los Nuestros Mejores Consejos Siempre Son Échale Ganas Sigue Para Adelante No Mires Hacia Atrás Hacia Adelante Y Tenemos Mil Formas De Decir Lo Mismo Sigue Como Un Tren Busca La Palabra De Dios El Testimonio De Dios La Ley De Jehová Búscala Que Alumbra Tus Caminos Ahora Cómo Lo Va A Ser Cómo Lo Va A Ser Dios Y Es Cuando Llegamos Ya Al Capítulo 9 Capítulo 9 Inicia Después Del Juicio De Dios Sobre La Gente Que Lo Va Abandonar Diciendo Que Serán Lanzados A La Oscuridad Pero Y Luego El Capítulo 9 Nos Da La Transición De Cómo Dios Va Guardar A Su Gente De Qué Es Lo Que Va A Proveer Después De Que Tiglath Pileser El Tercero Destruye Damasco Invade A Galilea Y Toma Control De Cebulón Y Neftalí Y Estas Tierras Las Incorpora A Su Reino De Asiria Después De Todo Esto De Enfrentarse Con El Rey De Peca De Israel Toma Control De Su Terreno Y Trae Devastación Mucha Oscuridad Y Opresión Delante De La Gente De Dios Que Abandonó El Pacto De Amor Con Yahweh Después De Que Yahweh Les Había Dado El Santuario Negaron Su Gesed Negaron Su Amor De Pacto Y Se Voltearon A Estas Falsas Visiones Pero Dios Tomará La Humillación De Este Pueblo Y Lo Convertirá En Gloria Pueblo Humillado Aún Por Su Propio Orgullo Dios Lo Va Tomar Y Los Va Glorificar Aún A pesar De Que Israel Rechazó Cualquier Favor De La Casa De David Si Estudias No Tenemos El Tiempo Ahorita Pero Si Regresa La Primera De Reyes Capítulo 12 Versículos 16 Al 20 Ahí Vas Ver La División De Los Reinos Que No Querían Juntarse Con El Reino Del Sur El Reino De Judá Solamente Judá Fue Una De Las Tribus Que Se Unió Con El Reino Del Sur Pero Israel Por ser Oprimido Se Separó Y Quiso Hacer Su Propia Cosa Y No Quiso Juntarse Con La Casa De David Y Es Esa Casa De David Donde Encontramos A Este Mesías Prometido O O sea Que Israel Rechazó A Judá Pero De Judá Va Venir El Mesías Que Los Va A Restaurar Y Que Va Convertir Su Humillación En Gloria Ellos No Entendían Que Aquel Que Estaban Rechazando Sigue Siendo Fiel Y Los Va A Restaurar Uno Cuando Estudia Las Cosas De Dios Y No Se Puede Decir Dios Why Déjalos Déjalos Que Se Mueran Pero Dios No Es Como Nosotros Aún En Ese Tiempo Dios Sabe Cómo Va Rescatar A Su Gente Y La Misma Casa Que Fue Rechazada Les Va A Proveer Su Salvador Es Increíble Cómo Opera Dios Cómo Lo Va A Hacer Con Un Mesías Fíjate El Contraste Versículo 22 Del Capítulo 8 Otra Vez Y Serán Lanzados A La Oscuridad Y Luego Fíjate Versículo 2 Del Capítulo 9 El Pueblo Que Andaba En Tinieblas Que Ha Visto Que Gran Luz Ha Visto Gran Luz O sea que El Mesías Va a sacar A su Pueblo De La Oscuridad Y Los Va Alumbrar Y Va A Proveer Luz Y Nosotros Entendemos Donde Hay Luz Hay Vida Hay Vida Hay una Respuesta A esa Luz Que Trae Y Que Brota Vida Casi Nada Crece En La Oscuridad Problemas Que Mantienes En La Oscuridad Pecados Que Tienes En La Oscuridad En Tus Tinieblas Escondidos Nunca Van A Mejorar Nunca Se Van A Terminar Hasta Que La Luz Saque Y Sane Esos Lugares De Depresión De Oscuridad Por eso porque crees Que mucha Gente Cuando No Cuando Está En Un Estado Muy Bajo Muy Muy Bajo No Quiere Ver A Nadie Se En En Su Cuarto No Sale No Come No Hacen Están Totalmente Aislados De Todos Deprimidos Porque Quieren Estar Simplemente Oscuros No Quieren La Luz Pero El Mesías Entra En Estos Momentos De Oscuridad Donde Se Encuentra La Gente De Dios Y Brilla 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 Luz Y Su Luz Provee Gozo Y Su Luz Provee Paz Y Su Luz Es Contraste A la Guerra A la Devastación A la Oscuridad Del Reacaz Es Totalmente Un Contraste La Luz Del Mesías Brilla En la Oscuridad Y Nos Da Una Señal De Esperanza En Medio De Esa Oscuridad Espiritual Por eso Que es Necesario Que Venga Jesús Para Establecer Su Reino Y Brillar Su Luz Sobre La Tierra Lo Vamos A Leer El Domingo Y El Próximo Domingo Creo Pero Regresa Otra Vez Al Evangelio De Juan Versículo Uno En El Principio Capítulo Uno Versículo Uno En El Principio Ya Existía El Verbo Y El Verbo Estaba Con Dios Y El Verbo Era Dios Y Él Estaba En El Principio Con Dios Todas Las Cosas Fueron Hechas Por Medio De Él Y Sin Nada De Lo Que Ha Sido Hecho Fue Hecho En Él Estaba La Vida La Vida Era La Luz De Los Hombres La Luz Brilla En Las Tinieblas Y Las Tinieblas No La Comprendieron Vino Al Mundo Un Hombre Enviado Por Dios Cuyo Nombre Era Juan Este Vino Como Testigo Para Testificar De La Luz A Fin De Que Todos Creyeran Por Medio De Él No Era La Luz Sino Que Vino Para Dar Testimonio De La Luz Existía La Luz Verdadera Que Al Venir Al Mundo Alumbra Todo Hombre Él Estaba En El Mundo Y El Mundo Fue Hecho Por Medio De Él Y El Mundo No Lo Conoció A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Lo Recibieron Pero Todos los Que Recibieron Les Dio El Ni De La Vultad De La Carne De La Vultad Del Hombre Sino De Dios El Verbo Se Hizo Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como La Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y Verdad La Luz Esto Es Luz En Momentos De Oscuridad Y De Tinieblas Y Es La Promesa De Dios Para Su Gente Para Pueblo Que Sufría Devastación Recuerda A los Salmistas Vea El Salmo 27 Salmo 27 Capítulo 27 Versículo 1 El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación Lo Que Dice A Quien Temeré Señor Es La Fortaleza De Mi Vida De Quien Tendré Temor Imagínate El Temor Que Sentía Israel Y Judá Imagínate La Opresión Que Sentía Este Grupo De Personas Después De Ver Que Su Tierra Ha Sido Destruida Y Tomada Por Otro Reino Tienes Que Pensar En Este Contraste Que Está Estableciendo Aquí Isaías O Sea La Tierra De Israel Y De Judá Por Ejemplo Muchos De Nosotros Venimos De México No Y O De Centro América Lo Que Sea Venimos De Estos Países Imagínate Que México Fue Invadido Por Rusia Y Y Los Rusos Para Llegar A Estados Unidos Toman Control De México Y Muchos Mexicanos Que Corren Hacia El Norte Hacia Los Estados Unidos Para Encontrar Fortaleza En Los Estados Unidos Y Muchos Quieren Los Estados Unidos Y Que A veces Los Estados Unidos Nosotros Ni Los Queremos A Ustedes Mexicanos Pero Imagínate Encontrarse En Un Lugar Que Tal Vez No Les De Auxilio Pero Ver Hacia Atrás Y Decir Ya No Tengo Mi Casa Ya No Tengo Mi Terreno Ya Michoacán Ya No Es Michoacán Ya Guadalajara No Es Guadalajara Ya Es Totalmente Otro Nombre De Rusia No Sabemos No Tenemos Tierra No Tenemos Casa No Tenemos Nada Que Vamos A Hacer Imagínate Pueblo Israel O sea Leemos La Biblia Pensamos Ah Esto Pero Imagínate Cómo Están En Esos Momentos Y Luego Cuando Vemos Los Salmos Elevarse De Esa Manera Hacia Dios Cuando Vemos Los Profetas Decir Lo Que Dicen Después De Que Dios Les Dice Esta Oscuridad Porque Verdaderamente Están En Oscuridad No Tienen Nada De Esperanza En Si Mismo No Tienen Ejército No Tienen Un Rey Adecuado Porque El Rey Que Tienen Ha A Emanuel Que Va A brillar Su Luz En Medio De La Oscuridad Y Ese Es El Dios Que Tanto Nosotros Esperamos Este Es El Dios La Próxima Semana Tal Vez De Un Poco Más Detalles De Esto Pero Ese Es El Dios Que Es El Consejero Admirable De Isaías Versículo 6 Al 7 Este Es Es El Dios Que Es Poderoso Dios Este Es El Padre Eterno Y Este Es El Dios Que Es Príncipe De Paz Ese Dios Ese Rey Que Se Le Ha Prometido A Su Pueblo Es El Mismo Que Se Nos Ha Prometido A Nosotros Después De Vivir En Esta Oscuridad Por Cuantos Años Estemos Aquí Sobre Esta Tierra Hasta Que Venga Otra Vez Dios O Si Morimos Antes O Él Viene Antes De Que Moramos Él Es El Dios Que Es Admirable Consejero No Necesitamos Buscar Otro Otro Consejo De Nadie O De Algo Más Tienes Que Buscar Un Adivino No Tienes Que Ir Con Un Adiestrador De Acá De Allá No Tienes Que Buscar Consejo Natural Él Es Un Admirable Consejero Él Es Un Dios Fuerte Poderoso Y No Solamente Es Fuerte Y Poderoso Pero Es Para Siempre Léelo Conmigo Otra Vez Regresa Isaías 9 Porque Un Niño Versículo 6 Nos Ha Nacido Un Hijo Nos Ha Sido Dado Y La Soberanía Reposará Sobre Sus Hombros Se Llamará Admirable Consejero Dios Poderoso Y Ahí Está No Solamente Es Dios Poderoso Pero Es Poderoso Para Siempre Un Padre Eterno Y Este Padre Eterno Es El Único Que Puede Proveer Paz Eterna Príncipe De Paz Su Gobierno No Tiene Fin ¿A Quién Esperas Tu Brother Cuando Estés En Momentos De Ansiedad Depresión Angustia Dolor Y Tienes Tendencias De Ir Con Algo Otras Cosas Más Tráelo A comparación Del versículo 6 y 7 Y si es mejor Síguelo Si no Échalo Un lado Y póstrate Delante De tu Emanuel Y dile En ti Esperaré Amén Ponte de pie En esta noche Vamos Vamos a orar Y vamos A esperar En Dios Padre Durante Estos Tiempos Hemos Entendido Y sabemos Que es Muy Difícil Muy Duro Porque Somos Humanos Frágiles Y Débiles Pero tú Nos has Dado A tu Espíritu Que nos Da Fuerza Cristo Nosotros Es fuerte Dios Por eso Padre Ayúdanos A No Desviarnos De Buscarte A ti De no Desviarnos De Mantener tu Palabra Al centro De nuestras Vidas De no Buscar Otras Alternativas Queremos A Emanuel Queremos A nuestro Dios Poderoso Queremos Al Admirable Consejero Queremos Al Padre Eterno Queremos El Príncipe De Paz Porque Nadie Más Puede Tomar Su Lugar Ayúdanos Padre Como iglesia Y como hijos Tuyos A encontrarnos Y poder Decir Que vamos A esperar En ti Cueste Lo que Cueste Tome El tiempo Que Tome Vamos A esperar En Cristo Jesús Amén Buenas Noches Iglesia